La prevención del cáncer de colon es clave para mejorar la efectividad en la detección y los tratamientos y en El Buen Pastor se hace una campaña especial. Es una enfermedad totalmente curable, siempre en cuanto que se tome en tiempo y en forma y en los diferentes estadios. Vamos a dar charlas, vamos a hacer un recorrido y vamos a ir explicando las distintas etapas de la enfermedad. El cáncer de colon es totalmente tratable y curable, siempre en cuanto, repito, que se haga la prevención necesaria. La prevención viene de la mano de la colonoscopía, un estudio que regularmente se debería hacer, ¿no? Esos son los estudios. Empezamos con hábito saludable, incorporar fibra, actividad física, nada de alcohol, nada del sedentarismo y después hacer los estudios, si tenés más de 40 años, 50 años, hacer lo que se llama la videocolonoscopía, que es un estudio de imágenes para valorar la presencia de pólipos, que son esas lesiones benignas que la doctora dijo, que posteriormente se pueden malignizar. Entonces, tomadas a tiempo, a través de estas imágenes, podemos actuar.